Y te voy a decir más, sin hablar mucha abladuría, me parece que un poco que la mafia italiana tuvo que ver con el asesinato de John Kennedy, presidente norteamericano. Y si hay una cosa que tú no sabes, para que lo sepas, en el Hotel Nacional, no sé si lo visitaste. Si lo he pasado por afuera. Bueno, no te cobran la entrada. Qué lástima que no hubieses ido al Hotel Nacional. Porque el Hotel Nacional tiene la mejor vista al litoral norte. Y no te cobran la entrada. Y además eso tiene un salón de la fama. Que entras y ves fotografías de personalidades artísticas, presidentes, deportistas. Las que menos tú te piensas. Ahí está la más de mi vida, Jennifer Lopez. El Hotel Nacional se hospedaba en Luque Luciano. Al Capón, en la mafia italiana. Y tenía negocios en Cuba de droga y prostitución. Para que tú veas que Cuba era el centro de todo. Y te voy a decir más, sin hablar mucha abladuría. Me parece que un poco, porque la mafia italiana tuvo que ver con el asesinato de John Kennedy, presidente norteamericano. A principio de la revolución, porque en Cuba se quería hacer las vegas. Lo que es hoy las vegas en los Estados Unidos. En Cuba se quería hacer en todo el litoral norte una cadena de hoteles con casinos, bares. Y de todo lo que es. Ese es nuestro taxi. Un Lada 89. Te groma de tu carrito. Este es un coche ruso Lada 89. El año 89. El mandó a Gorbachev. Gorbachev lo mandó directo para acá. Mira qué bonito. Le pagaba con azúcar. Con azúcar le pagamos. Con azúcar. Porque somos latinos. Este es el Lada. Con mucha azúcar le pagamos. Las ganas de sobrirme un Lada. Ah, hay que tener ganas, ¿eh? Con el Cuba es así. Y los cubanos se ponen muy contentos cuando el extranjero se adapta a lo que tenemos. Sí. Ok, te voy a decir una cosa. Es verdad que hay tremendos problemas económicos en Cuba. Pero el cubano se conforma con lo que hay. Sí comparte y no busca exquisitez ni mucho más. Y bueno, ahora vamos a pasar por un punto de control. Ok. Antes del Triunfo de la Revolución se pagaba. El PAG. Es decir, se pagaba. Vamos a pasar por ese lugar. Cuando Triunfo de la Revolución. Fidel Castro quita ese cobro. Este es otro modelo de carro ruso. Se llama Moscovis. Ah, que es mi padre. El ruso tiene otra pronunciación. Mosquiz. Mosquiz. Ok. Y hay unos que son muy chiquititos, ¿no? Es el Fiat, ¿no? Se llama Fiat Polaco. Fiat Polaco. Sí, porque Fiat es italiano. Pero ese es polaco. Le decimos sí. Ah, ok. Ese es de Polonia, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, por si no lo sabían. ¿Qué pasa? Cuba tuvo una gran crisis en la década de los 90, cuando se dejó un mercado social. Sí. Y ese tipo de coche, ese tipo de coche lo utilizaban los rusos allá para revisar los almacenes. Era para pasear dentro de los almacenes. Lo que nosotros los cubanos somos muy atrevidos y a todos les sacamos provecho. Y aquí se toma como para pasear de ciudad en ciudad y aquí en nuestro país. Y en otro país del mundo ese auto no rueda. Ese auto solamente es para dentro de las fábricas, revisarlo todo. El Fiat. El Fiat, el polaco, el chiquitito. Vamos a ver si hemos visto uno. Sí, sí, lo hemos visto por ahí chiquitito. Y decirte quiero porque no hemos hablado de otro tema que China en estos momentos nos está ayudando mucho. Por eso todos los buses que tuve, tanto el turístico como el que está allá arriba, como el urbano este que adelante son chinos. Y entonces las patrullas son chinas también. Te lo comento porque el auto Geli, que es la marca de las patrullas, tiene Geli. A gente dice Geli, Geli, no se sabe pronunciar bien. Pero ese auto no rueda en muchos países porque no se conoce. Además, ustedes saben que China tiene mala fama en auto. La fama buena de China es para mí, en tela y en juguete para niños. Pero bueno, los chinos quieren meterse en todo, hay que dejarlo. Sí, si es para bien, adelante. Claro. Sí, no sabía de dónde era el Geli. Entonces el Geli es chino. Es chino. Ok. Esos patrulleros que tuve. Sí, yo los vi, yo no los conocía. Dije, ¿Geli, esos de dónde son? Sí, estos chinos, pero también los tienen las personas también. Te lo digo en patrulla para que te des cuenta rápido. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. ¿Qué pasa con todo esto? Eso nunca se va a acabar el tema. Sí, claro. Porque mientras que haya capitalismo. No estoy en contra porque el capitalismo es bueno y el socialismo es bueno, pero tienen defecto los dos. ¿Tú sabes qué sucede? Que en Cuba el sistema de educación está preparado para de las edades más tempranas, al niño no le enseñan dos más dos, cuatro. Al niño le hacen una representación primero de dos cosas, dos juguetes, dos manzanas, dos mangos, dos lápices. Y primero le hacen preguntas, ¿qué haría con eso si su amiguito no tuviera eso? Oh. Y después que el niño explica que él repartiría esos lápices con su amiguito, que ese mango lo partiría esos dos mangos para los dos amiguitos. Después que le explican todo eso es que le dicen que esos dos mangos más dos mangos es cuatro. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, es que esa es la forma de pensar. Ese es el problema del cubano, que mira, el policía aquí en Cuba tiene un salario, disculpa la palabra, es una mierda. Pero tiene un corazón y unos valores innegociables. ¿No es corrupto? Sí. Ahora viene un cacamento de droga en México por un eso y el policía dame tanto y no he visto nada. No sé si me entiendes. Aquí en Cuba tú lo preso al policía en una caja de cigarros y estás preso. Sí. No sé si tú me entiendes lo que tú me entiendes. Sí, sí, sí. Porque el ser humano aquí está hecho con los valores. Que te voy a decir una cosa. Yo estoy elevando esa parte, pero hay que tener mucho cuidado ahora con los cambios que vienen. Sí. Porque hay un dicho que dice, cuando tú quieres conocer a alguien, dale poder y dinero. Sí. Escucha esto, porque los cubanos van a mejorar ahora. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahora nos vamos a pisotear entre nosotros. Y yo lo estoy viendo casi venir ya. Yo solo dije, yo estuve en la cafetería que era dependencia de un restaurante, o lo que es. El restaurante existe, el hospedado. Y yo estaba consumiendo en la cafetería y pedí permiso para ir al baño y me dijeron que no. Que si yo no estaba sentado en el restaurante no podía entrar al baño. Mira esto y no era hacer otra cosa al otro mundo, era una bohería. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Y eso aquí en Cuba no pasaba con los restaurantes del Estado. Ahora hay que tener mucho cuidado con los valores y los principios del ser humano en Cuba. Porque es muy peligroso. Sí. Sí. Es tremenda pena dejarte aquí. No, no, no. ¿Quieres? Vamos a hacer una cosa, te voy a dejar los portales frente a Capitolio. ¿Quieres? ¿Tómate foto a Capitolio? Sí, ya tomamos foto a Capitolio. Bueno, empezamos a la vuelta aquí, pero no sé por dónde. No, no. Vamos a hacer una cosa. Mira, mira, te voy a dejar ahí el pasillo. Ok, en el Libero, estar de ahí. Ahí, muy bien. Ok, sí, eso es lo que es. Ahí, sí, sí, sí. Te tengo un refresco con tu esposa, algo. Está perfecto. Sí. Pero que mira, el tiempo está muy pesado, ¿eh? Sí, se viene ya el agua. ¿Tú llegaste a entrar a Floridita? Sí, ya fuimos allá. Ah, ah. Oye, compadre, no te puedo poner por ningún lado. ¿Qué concepto? ¿Cuánto ustedes estuvieron bien? Y nos conocimos el último día, ¿qué? Sí. Chicos, una pena la verdad. Y solo estuvimos dos días. Mira. ¿Te disculpa? Pues sí, oye, con todos los cambios que ya vienen, ¿verdad? Porque Estados Unidos los quiere rápido. Y yo te voy a hacer una cosa. Si no se pone fuerte, nos entra por los ojos. Porque cuando los americanos nos dejan, bastante Coca-Coli y cosas, ya no puedo decir que los americanos son malos. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues suerte con todos los cambios y que no sean para bien. Sí, ojalá que sí, ¿eh? Porque te voy a ser sincero también. Como mismo te digo una cosa, te digo otra. Yo también quiero ir a México con mi esposa, ¿eh? Y eso ningún cubano lo puede hacer. No, ojalá que sí. Y el cubano lo puede hacer. Y el que lo haga dos o tres veces. Ella es la segunda vez que viene. Ella es mi primera vez y me encanta a mí. Escucha, el que lo haga dos o tres veces va a preso. Porque dice, ¿quién es esto? Tres veces a México de turismo, ven para acá. Un taxista va viajando tres veces sin justificar mi dinero. Están metidos en un problema. No sé si tú me entiendes. Aquí en Cuba se controla todo y se sabe todo. Sí, claro. Y aquí en Cuba hay un robo hoy y a las 72 horas hasta todo el mundo coge yo. Pero ustedes pueden salir, ¿no? Sí podemos salir, pero tú no entiendes, mi amigo. Si yo ahora escucha eso. Yo no puedo ir a hacer turismo a México si después no puedo recuperar ese dinero que perdí. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Voy a ir a México pensando en qué? En comprar ropa para revender aquí o buscar un teléfono para venderlo más caro aquí y sacar mi dinero? Porque, no sé si tú me entiendes, aquí ningún cubano puede hacer turismo libremente con pensamiento libre. Tiene que ir con propósito. Si voy a México cruzo para los Estados Unidos, no vengo más, o voy a México y si... ¿Traigo algo para vender? Sí, para recuperar el dinero pasaje. No puedes vivir con esa despreocupación de que voy a trabajar y garanto ese dinero de nosotros. Entonces, escucha, si yo puedo reunir y ir a México, ¿por qué no? Si puedo hacerlo. Sí. Pero después vengo con un sufrimiento tremendo porque digo, mira, fui a México, pero mira, tengo que construir, tengo que hacer dos cuartos más. Le tengo que comprarme un carro que sea mío, este del Estado. No sé, cosas así, ¿no me entiendes? Y de la otra forma, y que tiene bastante, porque aquí te voy a decir una cosa, que tenga bastante dinero es negocio mercado negro. Y va tres veces a México y cuando a la tercera vez ya tienes todo fichado. ¿Quién es esto? No sé si tú me entiendas. Aquí te sueltan a ver hasta dónde tú llegas, pero aquí nadie es banco. Y aunque tú creas que no, se ponen para ti, tres veces se va a México. ¿Quién es esto? Ven para acá. Y te meten un chequeo grande, y por dónde viene ese dinero, y por dónde sacan las cosas. Y en el aeropuerto ves que están más de diez pantalones y te descomisan. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. No te piensas que aquí es tan fácil, que yo no lo critico tanto, porque tiene que ser así, porque si no se riega esto. Sí. Pero bueno, son cosas que vienen aparejadas a la hora. Oye, bueno, dale, tranquilo. Pues ya salimos del aeropuerto de Nueva Delhi. Y vamos en un taxi. Y por aquí manejan de la otra vez. La verdad que está muy padre toda esta... Y es adelante.